Que lo que peñitas, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, ya tenemos por aquí la celebración que ha traído el mantenimiento de ayer por la noche Y ojito porque es una celebración muy pero que muy muy buena Tenemos un login bonus muy potente El cual nos va a permitir tener un sparking garantizado del banner del Android de 21 También tenemos nuevos eventos donde vamos a poder pillar bastantes cronocrystals Nos han puesto más historia y también nos han puesto un banner excelentísimo ¿Vale? Porque el banner es buenísimo pero huele muy mal A mí aquí hay algo chavales que me huele exageradamente mal Entonces, aparte de comentar todas las cositas nuevas También vamos a tirar las últimas multisummons Las últimas de verdad, en plan las últimas, 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 últimas multisummons a la Android de 21 A ver si puedo conseguir esa última copia para ya así quitarme el farmeo del cooperativo Así que nada chavales, como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás Apoyar ahí el vídeo a likes a muerte Y sobre todo suscribiros también a Muertísima en el canal Para apoyar el contenido de él mismo Entonces, tenemos por aquí Uy vaya gallo Tenemos por aquí la información de la celebración ¿Vale? Bueno, del update más que de la celebración Tenemos el libro, bueno, la parte número 6 Libro número 5 de la historia Que creo que consta de 5 stage jugables y 3 de texto sin más Así que, bien, son unos buenos cronocristals Han añadido, esto es un cambio bastante importante ¿Vale? Que puede cambiar mucho en el meta Han añadido al Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeta Es decir, Super Saiyan Blue, Legendary Finish El tag Future ¿Vale? Por fin, algo que nadie entendía ¿Por qué este personaje no estaba en Future? Porque realmente era contra Goku Black ¿No? O sea, nadie entendía por qué no lo hicieron Pero bueno, lo han corregido ahora Así que, ahora sí que sí El equipo de Future va a estar Cremísima Y además también, pues, le han añadido Un texto extra ¿No? De cuando hace el Legendary Finish Si lo hacemos contra un Goku Black ¿Vale? Eh... Sí, pone contra Goku Black No pone Goku Black Rosé Ni nada por el estilo Así que supongo que se activará Con los diferentes Goku Black Que tengamos por ahí Entonces, vamos a comenzar ¿Ok? Eh... Vale Eh... Tenemos por aquí el nuevo... Bueno, el nuevo Legend Road Vuelve El Legend Road de Piccolo Tenemos aquí los personajes Bonus también Para conseguirlo Eh... Podemos subir al personaje De estrellitas Podemos subirle también El... El Soul Boost Al máximo ¿Vale? Ya tenemos aquí absolutamente Todo para comprar Así que nada Eh... Un farmeito más Que tenemos por aquí Vamos a comprar los tickets de energía Los Skip Tickets Y vamos a comprar Obviamente Todo lo que necesitamos por aquí Yo supongo que me lo farmearé En esta tarde A base de Skip Tickets Y demás Así que bueno Sin más Un farmeo que... Bueno, ya sabéis que este personaje En Regeneration No está nada, nada mal Sobre todo si os falta Cell Este personaje Cumple bastante Además es un pequeño support Que está bastante Bastante potente Así que si no lo teníais Hasta la fecha En plan Si sois gente Que lleváis poco tiempo jugando Este personaje Bastante, bastante bueno La verdad Eh... ¿Qué más? Vale El Login Bonus El Login Bonus Creo que es este El Login Bonus No, este no es el Login Bonus Esto no es... Ah, vale Esto no es que nos han abierto También la stage Eh... La última stage De esto Vale Nos han abierto esta stage Que creo que se pueden pillar Solamente el Chrono Crystal Diez Chrono Crystal Más luego lo de aquí Eh... Ir con personajes azules Vale Sin más Y no va a dar mucho problema Ir con personajes azules Hacer posible el Android 21 Free to Play Eh... Y luego pues ir con vuestros personajes azules Más fuertes Para completar Completarlo En menos de Eh... Que pasen 140 contadores Eh... La cosita importante Este Login Bonus Chavales Vamos a poder pillar Un total De 5 tickets Vale De esto Vale 5 tickets Del Hungry Eh... ¿Cómo se llamaba? Del Hungry Monster Step Up Banner ¿Ok? Vamos a poder pillar 5 tickets Y los vamos a poder tirar aquí ¿Vale? Los vamos a poder tirar En este banner De aquí O sea Vamos a poder conseguir Un Sparking Garantizado En este En este En este banner O sea Que podemos pillar Al Android 21 Que tiene un 15% Podemos pillar aquí Al Goku De Name Que tiene un 5% Podemos pillar Los demás Legendary Finish O los demás personajes Que están muy Pero que muy 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 potentes Así que Ojito Con la regalada De El Del Login Bonus ¿Vale? Que realmente Este Login Bonus Es excelentísimo O sea No tenemos que farmear Historia O sea Farmear Aventuras No tenemos que hacer Absolutamente nada Simplemente bloquear al juego Para obtener las recompensas Y eso es Una sobrada Este Login Bonus Solo dura hasta El día 4 de Marzo Así que No falléis ningún día Porque si no F Ese ticket ¿Vale? Make use of battle bonus Vale Esto no se Ah vale Esto es para el evento Perdón Perdón Que me estaba confundiendo Ya aquí Vale Esto creo que no tenemos Nada más que mirar Exacto No dicen nada más Luego tenemos el evento Que vamos a poder conseguir Un total de 1000 Cronocristals ¿Vale? Un evento de estos De 50 stages Como ya sabéis Hoy tenemos disponibles Hasta la stage Número 30 A partir del día 22 Tendremos disponibles Hasta la stage Número 40 Y a partir del día 24 Tendremos hasta la stage Número 50 Disponible Importante esto Porque no nos van a dar Los cristales En plan de Llega a la stage Número 50 Completa a la stage Número 50 Y te damos 1000 Cronocristals Sino que nos están dando Regulado ¿Vale? Para que la gente Si por si acaso No se puede pasar el evento Que también se lleven recompensa Y eso Está Muy Pero que muy Bien Personalmente Creo que eso está Excelentísimo Por parte De la gente De Dragon Ball Legends Ya que bueno Obviamente una persona Que acaba de empezar Nueva En el juego Lo va a pasar muy mal Para pasarse la stage Número 50 Ya sabéis que Normalmente Suele ser muy 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 Suele ser costoso ¿Vale? Igualmente He hecho una guía En Twitter Una guía En plan Que he intentado Ser gracioso Pero creo que no Lo he conseguido Que bueno Para pasarnos Todo esto Lo único que necesitamos Es al Android 21 Free to Play ¿Vale? O sea de verdad De verdad No necesitamos nada más Yo la otra La llevo Por si acaso Se pone feo el asunto Pero solo necesitamos A ese personaje Así que con eso Ya lo tendréis Completadísimo ¿Vale? Ya lo tendréis Absolutamente Completadísimo ¿Vale? Ultimate Battle Vamos a ver Que tal esta season Si hay algún bonus O algo por el estilo Yo no sé No me he enterado De nada No he entrado todavía Aquí tenemos Pam Hostias Vaya grito ¿No? Perfecto Vamos a ver Cuántos Chrono Crystal Nos llevamos Vamos Hemos quedado El 7300 De el mundo Entonces ya sabéis Esta nueva season Chavales Que es el Ultimate Battle Lo que tenemos Es que todos los personajes Que usemos Los vamos a tener A level 1000 O sea a level 1000 Los vamos a tener Al máximo de nivel De estrellas Como veis Las recompensas No son extra Ni nada por el estilo Por lo tanto Un pequeño bajón Al respecto Pero va a molar Utilizar El poder utilizar Los personajes Al máximo nivel ¿Vale? Así que nada De momento parece ser Que va a ser una season Totalmente normal Y corriente Va a ser un poquito Menos Pay to Win Ya que todo el mundo Va a tener los personajes Que tengamos Al máximo de estrellas Así que Veremos Donde podemos quedar Esta season Que supongo que será Un pelín más difícil Y ojito con la season De ayer O sea Yo estuve flipando Eh ¿Qué más? Vuelve este banner El Legend Return ¿Vale? Este es el banner Que os he comentado Que es un pequeño baiteo O al menos es lo que parece Un Step Up banner ¿Vale? Eh Que solo consta De 4 pasos El paso de 300 Que consigues 3 personajes El paso de 500 Que consigues 5 personajes El paso de 1000 Que consigues 10 personajes Y luego Sparking garantizado En el cuarto Summon Que vale un total De 100 Cronocrystals Hay muy pocos sparkings Por lo tanto Tiene Tiene un valor Muy tocho este banner O sea Este banner realmente No es para nada Para nada malo Eh El problema es eso ¿No? Que esto huele a baiteo De una manera increíble No sé A mi me da Me da que sospechar Yo no voy a tirar Me falta el legendary finish De Vegeta No le voy a tirar No le voy a tirar No es un banner Que me rente personalmente Goku Black Rosé Creo que lo pude conseguir Dos o tres copias Eh Los demás personajes Los tengo En status Ok Así que yo lo dejaré Este banner De este banner Por el momento A lo mejor Si me pongo a ahorrar Con un loco Pues me pongo a tirar Y diría que no hay Mucho más Que comentar ¿Vale? Diría que no hay mucho más Que comentar Así que vamos a tirar Las Summons Eh Vale El Legend Premium No lo vamos a comentar ¿Vale? Porque ya sabéis Eh Tickets Que solo se pueden comprar Step De tickets ¿Vale? Porque primero compran unos tickets Por un precio Luego compran más tickets Por otro precio Compran más tickets Por otro precio Y compran más tickets Por otro precio Y así es como funciona Eh Podéis chequear Vídeos de peña No acaba de salir Rentable del todo Personalmente creo eso Vamos a pillar La misión es esta Perfecto Más tickets Tickets de energía Hay bastantes tickets de energía Y bueno Eh Le voy a bajar un poquito El volumen Porque creo que está Como un poco alto Todo O le subo A esto Y le bajo al general Pero bueno Vale Chavales Las Summons Las Summons Os lo juro que estoy cagado Gente Estoy cagado Estoy Estoy cagado Van a ser Las últimas Summons ¿Vale? Sé que vamos a recibir Cinco tickets De Perdón De Sparking garantizado Del Android 21 Pero yo tirando Dos Multi Summons Ya cierro el ciclo Así que aquí va la primera Lo único que quiero es Una copia Del Android 21 Una Sola copia No quiero más Nada más Tres cápsulas Tres cápsulas No Trunks Bardock Si No viene Bardock Ya sabéis Que la animación De Bardock La animación De Bardock Y de Trunks Nos garantiza Personaje Nuevo Del banner Por lo tanto En este banner Solo hay Un personaje Nuevo Así que Obviamente Nos estaría garantizando La Android 21 Vamos a ver Que tenemos por aquí Vale Capitán Ginyu Nada mal Yo creo que esto Huele a estampada El juego sabe Que estoy tirando Más de la cuenta Y está diciendo Si, si, si Hasta que compres Hasta que compres De momento No le he metido Ningún duro No puedo comprar Desde el iPhone Me tendría que volver A pasar a Android Y me da una pereza Espectacular Porque la gente Sigue diciendo Que hay crasheos Etcétera 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 Así que Me quiero ahorrar Un poquito Ese sufrimiento Vale Bueno Por fin Así de estrellas Vamos Bien A ver si lo podemos Llevar al máximo Lo antes posible Nos han dado dos tickets Por eso he tirado esta Y aquí Extreme O superior Oh dios The Legends Me muero Dame 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 por favor La Android 21 Que necesito Joder No sale Bardock Vale Tenemos Sparking garantizado Chavales Es que solo va a haber uno Vale Panabeja Nada mal Android 13 Nada mal Bien Tenzinhan Nada mal También El Sparking Que va a ser El último Tío Bien Barter Va a ser El último Fuck Fuck De no tener a ese personaje Chavales Mirad Mirad Es que mirad 6 estrellas I'm making rain In the house I'm making rain Joder Tío Esa podría haber sido El Android 21 Y no ha querido ser Bueno El ticket Chavales El ticket Tendremos una última oportunidad Con el login Pero Lo veo jodido Lo veo muy jodido Chavales Lo veo jodidísimo Lo veo muy jodido Nada Va a ser una mierda No Se resisten Pues nada Voy a tener que Seguir comprando Con Con las moneditas Del cooperativo Los Z power Del Android 21 Se resiste Esa última Copia Tío Se resiste Esa última Copia Voy a tirarle A este Luego pille Alguna misión Y Sparking Aquí también Tiene pinta De Sparking Parece Sparking Vamos 5 cápsulas La me he destruido No Vale Va a ser un extreme Pues nada Chavales La Android 21 Se me resiste Así que Tendremos que comprar Aquí en el cooperativo Tendremos que comprar En el cooperativo Aquí Más Z power Así que nada Chavales Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Ya sabéis Como siempre Chavales Dejar un like To flama Si sois nuevos Por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Taukan Battle Y Dragon Ball Legends Aight Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo